¡Causitas! Bienvenidos a cada un vídeo más, y acá un pequeño paréntesis. Si sueno medio raro, o sueno como medio triste, es porque me tomé mis pastillas, porque tengo una gripa bien mamona. Bueno, me dio una gripa bien mamona, y me tomé mis pastillas, y... Eh... Están haciendo medio efecto, y no. Quería hacer este vídeo porque... Pues... Pues... Chinga... ¿Cuándo vas a ver al crán con cuerpo de feminazi? Jamás. Y pues... Pues... Tienes que... Tienes que... Tienes que hacer el vídeo. Tienes el vídeo. Y aparte... Yo también decía que no iba a comprar nada más de NECA, pero al momento de ver a este güey... Pues chingados no, ¿verdad? Pero bueno... ¡Causitas! La figura... Está de poca madres. Y está bien alta, porque chéquense nomás. Vamos a poner una figura de Marvel Legends. Así, una figura altita. Así una... Lo primero que tengo aquí en la mano. Y nada más chéquense, o sea, le saca bastante. O sea, que sí está... Tiene muy buen tamaño. Y aparte... Cuesta 30 dólares nada más. Déjese de pendejadas. Déjese de pendejadas, por favor. Pero bueno... Antes que nada, el Crank ese... Es igual al Crank con andador que salió en el Tupac con el Destructor. No. No es lo mismo. Este está un poquito más grande. Y el pintado está un poquito distinto. No lo voy a sacar de ahí. Porque para meterlo fue un pedo. Para que esta cosa no se cayera. Fue un pedo. No lo voy a sacar. De la manera que se quita este cuerpo cuenta aquí y en los costados. Ahí por la lonja superior. Y la superior derecha y la izquierda. Ajá, ajá, ajá. Tiene unas madridas que se embonan ahí. Y otras aquí. Para sacarlo tienes que agarrar el cuerpo así. Y jalarle así. Y hacerlo para atrás. Y así sale. Pero fue un pedo. Fue un pedo. Y vi un video de un compa que lo sacó. Y se trajo esta parte. O sea, la quebró completamente. Desde aquí. Hasta que los tirantes lo quebró. Por eso mismo no lo voy a hacer. Porque no quiero quebrar esta figura. Porque está bien chingona. En cuanto a accesorios se refiere amigos. Pues miren. Tiene un accesorio que. Se los tengo que mostrar. Pero ahorita. Por orden. Trae. El blueprint. O la guía. O el mapa. O las instrucciones. Del cuerpo este. Ajá. Es la guía. Si es la guía. Ahí está. Tenemos ese. Y tenemos. Este vehículo. Espero que recuerden que vehículo es. Este es un vehículo. De los soldados. Esos son guantes de box. Y esta madre. Agarraba las tortugas. Es como una araña hombre. Pero está de poca madre. Ojalá que nos los. Ojalá y nos los den. Los onzos de neca. Siguientes accesorios. Pues. Trae unas manos. Trae seis. Tres pares de manos. Básicamente. Trae estas manos. Así como. Medio. Agarrando algo. Otra otra hombre. Medio agarrando algo. Medio agarrando algo. Ajá. Ven. Así como. Ah. Soy ginecólogo. Fin de semana solamente. Estas. Como para agarrar una pistola. O un arma. Algo por el estilo. Ajá. Vamos a ponerlo por acá. Y pues trae esas. Así relajadas. Ok. Trae. Estas dos masas. Que. Oiga. Oiga. Sí. Sí. Duele. Esa chingadera. Me senté en una de ellas. Nada más parece cierto. Y oye. Ay. Ay. Me dolió. Las nalguitas. Ay. Ahí están. Están bien chingonas. Bien chingonas. Trae. Dos pistolas. Que me recuerdan. A las pistolas del. Del. Biojuego. Ajá. Todas las armas. Se embonan ahí. Ahorita. Ahorita vamos a mostrarlo. Ok. Las armas. Pues. Así que digas. Bastante. Bastante detalle. No lo tienen. Tiene suficiente detalle. Y vamos a irlo de esa manera. Ok. Ahí está. También trae. Una hacha. Ajá. Vamos a quitarle esto. Trae la hacha. Y trae. Una. Bueno. No. Ahorita hablamos de ese accesorio. Trae. Al. Al. Likertiago. En otras palabras. El hijo de la luchona. La bendi. En otras palabras. Ajá. Aquí está. Y este. Así como lo ven de feíto y chiquito. Califica. En mi opinión. Como figura de acción. Ahorita voy a decir por qué. Podría decir. No. Pues nada más sería un accesorio. Se respeta esa decisión. Es. Es opinión. Pero. Tiene articulación. Ven. Ajá. Y ajá. Atrás. Y enfrente. Hasta ahí. Ajá. Sus brazos. Los gira. 360. Claro que sí. Los gira 360. Sí. Los gira 360. Ahí. Ahí. Ajá. Las manos. No tienen nada. Articulación en las manos. Claro que no. Tiene articulación en su torso. Y. No tiene articulación en la cintura. Claro que no. Ok. Y la. Los pies de sillos. Tiene articulación. Hacia los lados. No lo voy a hacer. Porque se siente muy duro. Pero sí. Sí le podemos ver los pies. O sea que tiene. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. O sea que tiene. Tiene articulación. Basado en. De la manera que yo lo catalogo. Es un accesorio. Es una minifigura. Ok. Una minifigura de acción. Vamos a ponerlo por allá. Siete accesorios. Realmente yo no sabía. Ay. Ay pendeja. Yo no sabía para qué era. O sea no. No le encontraba el. El punto. A. A eso. Yo pensaba que era para el teléfono. Ok. Llegó esta madre. Así te viene doblada. ¿Verdad? No sabía para qué era esto. Pero. Luego vi. Esta madre. Y vi esta madre. Y me puse a pensar. Oh. Sí es cierto. Vamos a quitarle. Esta cosita se le quita. Trae dos. Me imagino que es porque se va a perder. O sea saben que se va a perder. Vamos a ponerlo así. Ese es un jabón. Se llama. Soap on a rope. Jabón en cuerda. Ajá. Trae el mojón este. La concha chingada esta. Y si la pones ahí. Esta madre va. Aquí hacia arribita. Así. Y esta madre. Causitas. Lo que yo pensaba que era para limpiar el teléfono. Es la toalla. Mire. Vamos a ponérsela. Vamos a ver. Va a ser un poquito difícil ponérsela así en. En. En cámara. Pero vamos a ver. Vamos a ver. Así nada más. Nada más para que. Nada más para que tengan la idea hombre. Ok. Hay un episodio. Donde el destructor le habla a este güey. Y este güey le contesta. Así todo. Está todo. Se está bañando hombre. Y sale así. Cuenta con esta. Así cuenta con la toalla. El jabón. Y la. La concha chingada esa hombre. En la cabeza. Pero bueno. Me gustó bastante eso. Porque realmente. No lo estaba esperando. Y cuando lo vi en la caja. Dije chinga que. Pues que será eso. Vamos a quitarle esto. Vamos a quitarle esto. Le ponemos la antena. Chéquense el detalle. De la figura cositas. Ajá. Ajá. Está guapo. Está guapo el vato. Eh. Chales. Me gusta. Todo. Es que se esforzaron. Por. Hacer todo ese detalle hombre. Todo está. Esculpido. Está bien pintado. Que raramente. Porque las figuras de Neka. Aunque no. Aunque digan que no. Siempre tiene errores de. Errores y horrores de pintura. Donde se conecta. Se me hace raro. Que se lo enchufe por atrás. ¿Verdad? Eh. Pero bueno. Las palanquitas estas. Ñeros. Tienen articulación. No los voy a mover. Porque. Ya. Ya. Ya les dije. Pero tiene articulación. Les digo. Está. Está bien chida la figura. O sea. Se aventaron gachamente gacho. Los. Sonzos de. De Neka. Ahora que sale el del Super 7. Pss. Pss. Vamos a quitarle el Zoom 6. Y adorable. La articulación que tiene. Este valedor. Pues la cabeza la hace para allá. La hace para acá. Para atrás. Hasta ahí nada más. A tantito. Para enfrente hasta ahí. O sea. Bien poquitito. Ajá. Ajá. Ven. Los brazos. Vamos a ponerlo así a ese lado. Los brazos. Los sube. Hasta ahí. Las sombras son flexibles. Como pueden apreciar. Ven. Los sube hasta ahí. En teoría. Los puede girar 360. No lo voy a hacer. Pero en teoría. Si los puede girar 360. Tiene un punto de articulación. En el codo. Las muñecas. Las gira 360. Tiene articulación miciela. Claro que tiene articulación miciela. De hecho. Vamos a ponerle articulación miciela. En las dos manos. Vamos a ponerle. Ajá. Ahí está. No tiene articulación miciela. No. Si tiene articulación miciela. ¿Saben qué? Vamos a mostrar la. Vamos a ponerle la sierra ahí. Ajá. Ajá. Ahí estás. Aquí hubo le. No hombre. Tiene articulación en la cintura. Tantito. Así. Claro. No tiene articulación en el torso. Es más que lógico. Las piernas. Tiene articulación hasta ahí. Hasta ahí enfrente. O sea. Bien poquita articulación para enfrente. Nada más. Nada más es eso. Ok. Pero pues. Igual no tiene patadas karatekas. El compa este. Tiene dos puntos de articulación. En su rodilla. Claro que sí. Articulación. 360. No. Tiene articulación en el. En el muslo. Tantito. Articulación en el muslo. Y. Articulación en el pie. Hasta. Allí atrás. Y para enfrente. Bien poquito. O sea. Que aguas. Hasta ahí. Cuando. Jueguen con la figura. Que le estén meneando. Aguas. Porque las piernas. Están. Bien duras. Causitas. Extremadamente. Pendejamente. Duras. Compas. Ok. O sea. Que mucho cuidado. También esto. Esto yo sé que. Va a fregar la figura. En. En. Cierto tiempo. Porque. Está aguado. Vamos a decirlo así. Está. Quebrado. Del. De ahí del merequetengue. Por eso. No se sostiene bien así. E idealmente. Sería que la figura. Nomás esté así. Pero ven. Ese movimentito. O sea. Que está medio flojito. De ahí del merequetengue. Claro que se puede arreglar. Pero bueno. Bueno. Ni modos. Precio justo. Para pagar. Por este vato. Precio de tienda. Causitas. Pero yo sé que. Si es una figura de NECA. Va a estar cabrón. Va a estar cabrón. O sea que. Miren. No recomiendo esto. Pero que no pase. Mil cuatrocientos pesos. Mil quinientos. Ya cuando mucho. Porque. Recordando. Exclusivo de Target. NECA. Tortuga Ninja. Vale madre. Pero bueno. Causitas. Vale la pena. Tener a este vato. Claro. Claro que sí. No solamente. Por el factor nostalgia. Olvidémonos. Del factor nostalgia. Vale la pena. Como figura de acción. Todos los accesorios. Que tiene. El detalle que tiene. Claro. Claro que vale la pena. Simplemente. Por esta. Por tener esa pinche. La toalla chingada. Vale la pena. Valedores. Causitas. Está chido. Está chido.